La actividad de hoy consiste en exportar un PowerPoint a un video tutorial hecho con Camtasia. Lo primero que haremos será ejecutar una presentación en PowerPoint. Y una vez que está abierta la aplicación, iremos a la pestaña de complementos. Aquí podremos apreciar que existen diferentes botones. Uno es para habilitar y deshabilitar el modo de micrófono. Otro para habilitar la cámara, en este caso la webcam. Damos clic en el botón grabar para iniciar la grabación. Y en esta parte de aquí nos aparecerá una ventana la cual nos pide en este botón que demos clic para grabar. Y nos dice aquí que es F9 para generar una pausa. Y F10 o escape para detener. Vamos a iniciar la grabación. Las transiciones de las diapositivas las haremos como comúnmente lo hacemos. Con la barra espaciadora. Marcando los tiempos que nosotros creemos conveniente haya entre cada transición. Y una vez que terminemos, automáticamente nos aparecerá esta ventana donde dice que nuestra presentación ha terminado. Y si queremos detener la grabación o continuar grabando, en este caso vamos a detener la grabación con este botón. La presentación nos pedirá el nombre de la presentación. En este caso le daremos presentación-curso-1. Posteriormente nos saldrá esta ventana donde nos pide que hacer. En este caso la primera opción nos dice que si queremos producir nuestra grabación. Nuestra grabación. Y en la otra opción que si queremos editarla. Lo que vamos a hacer nosotros es producirlo. Damos clic en ok. Y se abrirá la aplicación. Y se abrirá la aplicación Camtasia Studio. En este menú desplegable. Nosotros seleccionaremos el tipo. De video que queremos como resultado final. Si lo que queremos es un CD o un DVD. O un video en alta definición. O un video para un iPhone. Para un iPod. O subirlo a un servicio de almacenamiento. Como lo es Screencast.com. O si lo queremos subir a la web. O a YouTube. Vamos a dar clic en YouTube. Damos clic en sí. Y en esta ventana de aquí. Nos da las dimensiones del video. Que es de 640 x 480 píxeles. El formato. En este caso. Es un MPEG 4. Video. O MPEG 4. Daremos clic en siguiente. En esta parte de aquí. Nos dará. El nombre de la producción. Que queremos darle. En este caso. Presentación. Y un bajo curso. Y un bajo curso. Y el folder. Donde. Quedará guardado. Damos clic en siguiente. Y damos clic en finalizar. Y lo que realizará. En este momento. Camtasia. Será hacer. Un renderizado. Del proyecto. Una vez. Que el renderizado. Este terminado. Nuestro video. Estará concluido. Aquí nos indica. Que nuestra producción. Ha sido completada. Damos clic en finalizar. Y. Vamos. A la carpeta. Donde. Se instaló. En este caso. El nombre del archivo. Es presentación. Guión bajo. Curso. Guión 1. Y tenemos. Aquí. Nuestro video. MP4. Y su tamaño. Damos doble clic. Para visualizar. Y con esto. Hemos terminado. Nuestro primer. Video tutorial. Trabajar. Trabajar.